Mañana abre sus puertas el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, pero hemos entrado un día antes para presentarles lo más novedoso de la feria. Ricardo Martín, enséñanos qué podremos encontrar allí. Adelante. Buenas noches, pues vamos a poder encontrar todas las novedades en el mundo del motor. 38 marcas y la presentación de hasta 60 primicias a nivel mundial. Novedades que este año se centran en la conectividad. Vehículos que se interconectan entre ellos para evitar accidentes o atascos o que nos llevan hasta el destino por la ruta más rápida. Aunque para rápido este es súper deportivo, aunque por sus curvas no lo parezca, es eléctrico y también inteligente, porque desde un reloj podemos controlar todos los parámetros del coche. Con el teléfono móvil y un solo clic, abrimos el coche, fijamos la temperatura que queremos y el tipo de conducción. El aparato lee además los mensajes y para llamar, con un dibujo basta. Es la apuesta para este año. Estos vehículos son los que menos contaminan, tienen una estructura más ligera y los motores son más eficientes. Eliminamos, en el caso del diésel, el 99% de las partículas que se emiten al exterior. El salón del automóvil de Barcelona es el escaparate más lujoso y aquí se exhiben estos días los modelos más codiciados. Este es el más caro, alcanza los 340 kilómetros por hora y vale 437.000 euros. En los dos últimos años las ventas de los coches de lujo se han multiplicado por dos. Hemos lanzado producto de un nivel de precio más bajo. Las ventas en el sector siguen subiendo. Hay público que busca la comodidad, hay público que busca el precio, hay público que busca el orgullo de tener una marca de estatus. Sin duda toda una oportunidad para poder ver las apuestas del futuro.